Música Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. En esta jornada tenemos la gran suerte, por decirlo de algún modo, de hablar de uno de los motores económicos de nuestra tierra. Vamos a hablar de turismo en el programa 12 de 12TV, de esta andadura que llevamos ya con todos vosotros durante estos meses y que es gratificante, muy muy gratificante, entre otras cosas porque destacamos el espíritu emprendedor, las ganas de luchar y sobre todo, y hoy va a quedar sobradamente demostrado, que esto, Alicante, es la mayor terreta del mon. ¡Nos vayáis! Música Hace tan solo unos días se clausuraba la última edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y nosotros tenemos muy puestos los ojos en ese lugar. Entre otras cuestiones porque, como decíamos hace tan solo un instante, el turismo es uno de los principales motores de nuestra provincia. Es además una de esas potencialidades que hacen que en torno a ella, en torno al turismo, se muevan también otras economías. Es la riqueza de nuestra provincia y es de lo que queremos hablar en la jornada de hoy. De las luces y también de algunas sombras que interfieren para que, bueno, pues no podamos desarrollarnos como deberíamos o como nos gustaría. Para ello contamos con verdaderos especialistas en la materia y damos ya la bienvenida al primero de ellos, a José Mancebuel, es director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. José, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Bueno, la pregunta es obvia, yo creo que la primera de todas, la perspectiva y como director de la Costa Blanca, ¿crees que se ha consolidado la recuperación del turismo después de la era COVID? Eso que nos ha castigado tantísimo. Bueno, yo creo que es aventurado, es decir, que todavía estamos en época post-COVID, yo creo que todavía estamos viendo algunos efectos en ese sentido. Sí que creo que la pandemia, y lo hemos vivido en este Futur, nos ha servido también para darnos cuenta de las fortalezas que tenemos como destino. Bueno, venimos de una edición, creo que satisfactoria para todos los que hemos ido allí, visitantes profesionales, instituciones, destinos, pero bueno, tenemos también unos retos ahí a la vuelta de la esquina, retos geopolíticos que conocemos todos, retos económicos también, entonces aquí no te puedes relajar nunca. En este sentido nos gustaría saber un poco cuál es el objetivo de Costa Blanca, de esta institución, de este organismo, y qué planteamientos tiene de aquí a un futuro más inmediato. Bueno, tenemos el honor, porque yo diría que es el honor, de representar una marca que lleva desde los años 60 en el mercado, que es conocida especialmente en los mercados europeos, y que supone un destino que representa toda la provincia de Alicante, 141 municipios y especialmente los destinos que están dentro, en los que trabajamos con ellos como paraguas. Costa Blanca es una marca asociada típicamente al sol y a la playa, pero trabajamos también por el producto vacacional, por el interior, y por toda la amalgama de productos que representamos. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Pues tenemos dos objetivos básicos, que es la promoción y más promoción, y esa más promoción la hacemos con las alianzas que tenemos con nuestras asociaciones empresariales, con nuestros municipios, para potenciar ese sector que, como bien decía muy bien en la introducción, es un sector de sectores, es de lo que vivimos y lo que conocemos perfectamente todos los alicantinos. Pues vamos a tener la posibilidad de profundizar muchísimo más en este tema. José, muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el es Sergio Gómez, el es CEO de Alania Resori, presidente de la Asociación de Campings de la provincia de Alicante. Gracias, Sergio, por estar con nosotros hoy aquí. Y, bueno, explícanos cuántas, porque, a ver, tenemos entendido que las plazas de camping son importantes porque son esa alternativa al hotel de toda la vida o al apartamento turístico y cada vez con mayor, podríamos decir, con mayor calidad en la provincia. ¿Cuántas plazas tenemos concretamente de camping y cómo funciona este tipo de turismo? Sí, a nivel provincial, yo diferenciaría lo que sea plazas de camping y lo que sea en cabañas o resorte, que es una demanda muy creciente. No, no te preocupes. Sobre todo, a nivel lo que es de camping, lo que es el estilo de vida tradicional de caravana, autocaravana, estamos en torno a las 22.000 plazas en la provincia y en cabañas o bungalows cerca de 6.000. La verdad es que, bueno, es una alternativa, una opción vacacional no diferente, o sea, quizás más desconocida o lo era hasta hace unos años y nuestro propósito en la última década ha sido poner en valor esa propuesta vacacional diferente a otras alternativas, como es el hotel o apartamentos turísticos, pero sobre todo darlo a conocer al cliente nacional, ya que Alicante es un referente a nivel europeo como destino de camping, pero muy desconocido para el cliente nacional, ya que no era habitual, estaba en torno a un 4% de la sociedad española que es usuaria de camping. En cambio, a otros países europeos tradicionalmente está en torno a un 30%, un 20% como puede ser Maísers Bajos, Alemania, Francia. ¿O sea que detectáis mayor incremento de turistas de camping españoles? Hemos conseguido que empiece a ser más conocido o considerarse como una opción vacacional también chula, como solemos decir, pero sobre todo era eso, darlo a conocer. La verdad es que en los últimos años, 15, 20 años, sí que hemos conseguido a través de regulaciones con la administración modernizar el sector y sobre todo una inversión también importante por parte de muchos empresarios que necesitan ser empresas familiares, como ese Fede o cualquiera de nosotros sabemos lo que cuesta que nuestros compañeros del sector entiendan que la evolución pasa por invertir y hacer una propuesta de valor diferente. Hoy Alicante sí que podemos considerar que el invierno evidentemente es básico para nosotros por la cantidad de jubilado europeo campista que viene, lo que sea, un clima cálido como es el que ofrece la Costa Blanca. Pero hemos conseguido que en verano empiece a aumentar el cliente nacional usuario de camping, no solo el que contempla la opción vacacional de la cabaña respecto al hotel de sol y playa tradicional. Y la verdad es que estamos contentos, pero hay que ser cautos porque hay mucho por hacer todavía. Bueno, pero eso es lo importante, ¿no? Saber que tenemos un camino y que lo vamos a recorrer. Llevas, por cierto, tan solo unos meses como presidente de la Asociación Provincial de Campings de Alicante. Me imagino que tenéis una ruta marcada, ¿no? Un plan de acción. Sobre todo darle visibilidad al sector y darlo a conocer y entendemos que queda mucho recorrido todavía. Fundamentalmente el enfoque lo vamos a poner en comercialización, poder mostrar las bondades que ofrece nuestro establecimiento y sobre todo hoy, ¿no? Que creo que sí que es el gran pilar que tenemos, ¿no? El poder mostrar esas instalaciones, tanto en Medidor o sur de Gabaja o el norte de la provincia, que hay campings muy chulos y lo que queremos es que los usuarios vengan a conocerlo y disfrutarlo. Me ha gustado mucho escuchar eso de que somos referente, el campismo en la provincia de Alicante a nivel europeo y yo creo que eso es algo que hay que explotar. Seguiremos también hablando de esto, seguro, a lo largo de la tertulia de hoy. Pero ahora también vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el es Miguel Ángel Sotillos. Él es presidente de la Federación Española de Apartamentos Turísticos, Fevitur, y gerente de fincas Arena. Muy buenas, gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Un placer. Y, bueno, la pregunta que quería hacerte es cómo ves el sector de los apartamentos turísticos en la provincia. Hemos hablado un poquito del ámbito del camping. ¿Cómo están los apartamentos turísticos? Bueno, la vivienda vacacional, la vivienda de uso vacacional y los apartamentos turísticos es una pieza fundamental y José lo conoce bien, sabe el volumen. En este momento, en la provincia de Alicante, hay municipios turísticos que la mayoría de la planta alojativa que disponen es en vivienda vacacional. Entonces, bueno, favorece una posibilidad de poder optar a clientes en zonas donde no hay hoteles, donde no hay campings y permite, pues, primero que turistas españoles y extranjeros puedan conocer ese destino y, segundo, pues que los pueblos puedan beneficiarse de la economía que generan todas las personas que se desplazan. Actualmente hay unas 80.000 viviendas dadas de alta en el registro de turismo en la Comunidad Valenciana y el 55, casi el 60% de las viviendas están en la provincia de Alicante. Bueno, eso es muy interesante. Además has dicho algo importante en esas poblaciones quizás más pequeñitas en las que a lo mejor un negocio de hostelería de mayor envergadura no se implanta, pero sí lo que es el tema del apartamento turístico es mucho más viable, ¿no? Vamos a ver, es que hay muchas zonas donde la inversión en un hotel, Fede lo conoce muy bien y ahora lo comentará, es brutal. Entonces, es, digamos, que un salto de fe el intentar abrir un hotel en un sitio para intentar generar destino. Sí que puedes aprovechar la capilaridad que ofrece el uso mixto de vivienda vacacional y conforme la ciudad avance y digamos que es un destino interesante, puede atraer la inversión hotelera ya sobre una base generada a través del patronato, la promoción y viviendas turísticas vacacionales regladas, operadas de manera profesional, sobre todo si es posible con empresas o particulares que trabajen de manera profesional. Aquí nunca estamos hablando del piratilla, el asaltacaminos que de repente con una vivienda lo hace de alguna manera, que es lo que sí que hace que haya una mala percepción de un sector profesional que es capaz de atraer público de medio y alto nivel. Ahí quería ir precisamente porque es verdad que vosotros estáis federados, existe una federación nacional de la que por cierto ha sido elegido recientemente presidente de alojamientos, en este caso de apartamentos turísticos. ¿Podemos aportar algo? ¿Se puede aportar algo desde Alicante a esa federación? Lo digo ya que te tenemos a ti de presidente nacional. Sí, vamos, en la provincia de Alicante está Aptur, Aptur Comunidad Valenciana, que es la asociación principal del sector de la Comunidad Valenciana. Ahora la pandemia se hizo de rango autonómico y este año cumple 20 años, entonces no somos nuevos, estamos reconocidos en la Comunidad Valenciana, estamos reconocidos por el resto de actores del sector de la vivienda vacacional en España como una de las asociaciones más dinámicas y con mayor antigüedad y profesionalidad del sector. Entonces, bueno, pues gracias a eso confiaron en decidir que el presidente patronal de la provincia de Alicante fuera presidente nacional. En este momento hay retos muy importantes, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional respecto al reconocimiento de la vivienda vacacional y lo que sí que abogamos desde luego es porque sea algo ordenado, legal, con seguridad jurídica, con formación y que sea capaz de atraer un cliente que sea bueno para todos y desde luego en competencia con los hoteles y no haciendo una competencia desleal, como muchas veces se nos ha acusado, porque hay actores en el mercado que no cumplan ordenado. Exactamente. De hecho yo creo que es muy importante desestigmatizar porque es verdad que a veces los propios medios somos un poco escandalosos en ese sentido y se cuentan muchas veces esa parte incluso de la población que se muestra en contra o que trata de enfrentar a sectores cuando creo que, como tú bien dices, hay que ir de la mano. Siempre hay externalidades negativas y lo que tenemos que trabajar entre todos es en minimizarlas y sobre todo en comunicar la parte positiva que trae economía, empleo e impuestos para mantener la sociedad de bienestar. Pues estamos encantados de que estés aquí para que esa información nos la puedas ampliar, Miguel Ángel. Queremos dar las gracias naturalmente y también queremos dar las gracias a Federico Fustet, que es el cuarto de nuestros invitados. Él es presidente de Josbecceo de HotelsGF.com, Hoteles y apartamentos y restaurantes en Benidorm, además es CEO copropietario de Club Fuster, Hoteles, madre mía que currículum, Hotel Benidorm Plaza, Hotel Belroy, Two Sleep Apartments y Estudios de Benidorm, su tatarabuela, aquí es nada, ya regentaba una venta desde ahora donde ahora actualmente están los restos de la Torre Morales, en la Cala. Sus abuelos y su familia fundaron en los años 50 el Hotel Benidorm, en el 69 el Hotel Didac, que ahora tras ampliarse es el conocido Benidorm Plaza, en 2010 se embarcó junto a sus primos en dirigir el Hotel Belroy. Es como podéis comprobar una empresa familiar y tradición en Benidorm, y además Fede Fuster es el nuevo presidente, ahí es nada, de Osbec. Desde el pasado mes de diciembre, yo creo que con un bagaje importante para poder presentar ese cargo, esa gran responsabilidad. Fede, muchas gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros lo sabéis bien, ¿eh? Cuando estaba leyendo me estaba emocionando, porque creo que es muy importante, ¿no? El mantener el legado de una familia y además el ir superando con los años, el ir creciendo y el ir confiando en algo que era un sueño de, bueno, pues de, en este caso vuestros antecesores y que permanece vivo ahí, ¿no? Sí, es así, es que lo comentaba, ¿no? A veces el esfuerzo que se ve detrás de las empresas que vemos hoy en día, a veces, bueno, está apalancado en la espalda de varias generaciones, ¿no? Como es nuestro caso, y como muchísimas, porque al final el tejido empresario valenciano casi en todos los sectores está formado principalmente por pymes y por empresas familiares, ¿no? Así que, bueno, es un orgullo continuarlo y espero que por lo menos en mi generación no se acabe. Ya en el siguiente ya veremos. Seguro, seguro que no, seguro que eso lo habéis implantado, pero fenomenal. Fede, hay una cuestión importante, lo comentábamos fuera de cámara antes de comenzar el programa, probablemente seas el presidente de una federación relacionada con el turismo en España, más joven, ¿puede ser? Puede ser, no estoy seguro, pero yo no conozco así una asociación de la importancia que tiene Osbeg, ¿no? Hoy en día a nivel, bueno, desde luego autonómico, pero nacional también. No conozco ningún caso, pero bueno, seguro que se dará, segurísimo. Bueno, pero lo que sí que está claro es que sin miedo, sin, vamos, sin ningún tipo de verdad, sin vergüenza. Sí, sin vergüenza. Seguro que sí. ¿Cómo afrontas? ¿Cómo afrontas, mejor dicho, este reto, Fede? A ver, es un reto ilusionante, por un lado, porque al final, bueno, de alguna manera represento a todas esas empresas que hablábamos, ¿no? De varias generaciones. Yo conozco las historias personales de muchas familias, de muchos asociados nuestros y la verdad es que es un orgullo representarlos, ¿no? Porque sé lo que hay detrás, ¿no? Sé el esfuerzo, sé el sacrificio, sé el talento que hay ahí y, bueno, cómo está de bien amueblado todas esas cabezas, ¿no? Entonces representarles para mí, en primer lugar, es un orgullo. Y luego es una responsabilidad, porque estamos hablando del primer sector productivo del país, en el caso de la Comunidad Valenciana, por encima del 5,7% del PIB. El año pasado, y no fue un buen año, se recaudaron 3.900 y pico millones de euros, casi 4.000 millones de euros, siendo la industria número uno de la Comunidad Valenciana, por lo tanto, pues también una responsabilidad, claro. Y una responsabilidad grande porque, además, no te cortaste, como se dice en terminología coloquial, con el discurso de tu nombramiento en este caso. La presentación que hiciste a la Asamblea de Osberg con el presidente de la Generalitat, con Chimo Puig, estaba presente y fuiste duro en cuanto al tema de la tasa turística, algo que nos preocupa mucho y algo que, bueno, pues a nivel de las administraciones y a nivel de las autoridades, bueno, pues ya es algo que es prácticamente una realidad. ¿Cuál es tu opinión y la de Osberg al respecto y qué pensáis hacerse finalmente? Bueno, fui duro. Yo entiendo que la lealtad institucional es decir las verdades, ¿no? Entonces, a veces me da la sensación de que quizá a ciertos niveles en la política, no es más un presidente de la Generalitat y quizá alguien no se atreva a decirle la verdad y la verdad es que esto es horroroso, ¿no? Esto es una muy mala idea. Es un muy mal síntoma de lo que pasa en el Consejo. O sea, si este es lo que el caldo de cultivo que allí se maneja vamos mal. ¿Y qué vamos a hacer si se implanta? Bueno, por lo que hace un impuesto es una ley, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir la ley. Yo no voy a decir en ningún momento que nadie incumpla una ley. Faltaría más. ¿Qué impacto va a tener? Pues un impacto muy negativo, ¿no? Se está haciendo lecturas como que es un impuesto voluntario de los ayuntamientos. Esto no es verdad. Es un impuesto autonómico que tiene un tramo que en principio dicen ellos, que ya veremos, va a estar bonificado al 100% y luego habrá un tramo municipal que es el que van a dejar que los ayuntamientos sean los que decidan. Esto no significa que cambie en las elecciones de mayo. Y que ese bonifico del 100% no sea tal o estamos al albur de cómo ellos en su intriga palaciega, entre el botán y qué, etcétera, salga. Por eso nos parece tan mala idea. Luego, municipios de los importantes turísticos de la Comunidad Valenciana, creo que el único así es Valencia, Altea, también se ha mostrado partidario, pero luego la realidad en que todos los demás están en contra, ¿no? Incluso en el caso de Peñiscola, el mismo compromiso en Peñiscola, que sabe lo que hay, han dicho que ni locos, ¿no? Pero también la gente... No, no, que está diciendo que Altea hay un compromiso. Claro, en Altea está compromiso. Y en Altea es un especialmente sangrante, porque hay un hotel allí que a mí me encanta, un asociado nuestro que de verdad han hecho una cosa maravillosa, que es el Hotel Carnegret, han hecho un producto de ciclismo de primer nivel europeo. Y han tenido un éxito tremendo. Ya han desestacionalizado un municipio como Altea, que en invierno le costaba mucho, con turismo activo, turismo de salud, ciclistas, equipos profesionales tremendos. Y claro, el otro día hablaba con un responsable de un equipo de primer nivel, porque iban los mejores, y claro, comen entre 80 y 90 personas. Entre equipos femeninos, niños, senior, fisioterapeutas, etcétera. Claro, la tasa turística para ellos supone, suponiendo que solo sean esos dos euros que dicen ahora, supone mil euros más en un stash, que hacen varios al año. Al final, no van a venir al T, van a ir a otro sitio. Entonces esto tiene una implicación muy grande. Y te pongo otro ejemplo, porque no quiero tampoco monopolizar, pero en Benidora hemos tenido la presentación de una marca de coches que ha atraído casi 400 y pico personas. Claro, 400 y pico personas, una semana de estancia a dos euros por persona, mucho dinero. Esa marca de coches no va a venir más. Ir a otro sitio. Entonces necesitamos que los responsables públicos, cuando vayan a hablar de turismo, se pongan los galones. Y si no los tienen, que se aparten y dejen a los que sí saben. Porque en todos los partidos hay gente que sabe turismo. Pero hay que dejar que sean ellos los que cojan esa bandera. Sí, y sobre todo consultar en este caso con los especialistas, con las personas que sabéis de lo que estáis hablando. Yo quisiera trasladaros la pregunta que le he hecho a Fede al resto de Conterturios. Es verdad que es un tema candente. Y es verdad que ese impuesto dicen que oscilará entre el 0,5, 50 céntimos y 2 euros por día y comenzará a aplicarse o pretende empezar a aplicarse en 2023. Será revisado cada tres años para valorar su eficacia y cada ayuntamiento podrá establecer el recargo que considere oportuno. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Estáis de acuerdo con Fede? Pues que es un despropósito. Absoluto. Imaginaros, nuestro público objetivo es clase media nacional y europea. Y en el invierno, ya que somos referentes, como es el sector hotelero, en desestacionalizar y poder operar todo el año y mantener puestos de trabajo y poner en valor el destino, pues tampoco ayuda. Sobre todo con jubileo europeo que no va a entender esa tasa del porqué hoy, cuando llevan viniendo décadas o años a este destino, la Costa Blanca o a la comunidad valenciana. O sea, es que ya no solo es a nivel provincial, sino Castillo, Valencia, Alicante. Nuestros competidores cierran en invierno. Croacia, Italia, sur de Francia, donde la suerte que tenemos es que es el destino. Somos los referentes en Europa en invierno precisamente por eso. Porque tenemos la situación esa, el clima es cálido, tenemos un nivel de servicio muy bueno y no lo van a entender. Y la clase media española y europea vacacional, que no, tampoco. Entonces, no ayuda, en absoluto. ¿Qué piensas al mismo? Bueno, nosotros es que el presidente, el patronato del presidente de la diputación, Carlos Mazón, yo creo que el marco desde el segundo cero, las tres cuestiones. Más una, te diría yo. Clarísimas en este sentido. La primera, la económica, que ya están comentando ellos. Y son voces mucho más autorizadas que yo, como para decir cuánto puede repercutir eso económicamente a la hora de atender en un mercado tan competitivo como el nuestro. La cuestión económica. Pero luego a mí me gustaría señalar dos cuestiones y un bonus track, como dicen ahora y como se ha dicho en música siempre, que creo que vence todo planteamiento a favor de la tasa. Yo creo que es importante que se diga y que se sepa que esto no es una tasa. Las tasas son finalistas. Una tasa cuando se impone por parte de la administración es porque se va a dar una contraprestación de un servicio. Para pagar un servicio. Correcto. Uno da una tasa y la tasa es finalista. Esto no es así, porque hay una ley, hay una ley de haciendas y esto va a una caja única. Entonces, estaría bien que el sector supiera, ya que además lo tiene que cobrar, es decir, la administración pone a trabajar al sector para recaudar, estaría bien que el sector supiera cuánto va a repercutir directamente en su actividad. La cuestión administrativa, digamos. Pero para mí hay una cuestión de fondo más importante, que es la tercera base. La económica, la administrativa y es la ideológica. Y no hablo de cuestiones estrictamente partidistas, sino lo que estoy hablando es de qué supone cuando tenemos una ley. Yo creo que aquí estamos por encima de colores políticos. El propio secretario autonómico lo ha dicho por activo y por pasivo. Entonces, cuando tienes una ley que se llama de turismo, ocio y hospitalidad, marcar esa hoja de ruta, implica abrir una serie de derivadas que tienen que ver con cobrar al que viene de fuera por el hecho de que viene. Y esto, yo creo que en un sector como el nuestro, cuando uno se lo cree, tiene que estar, vamos, directamente en contra. Y el bonus track, al que me refería, tenemos la cuestión económica, la administrativa y la ideológica, el bonus track para mí es el momento. Yo creo que esto me está bien plantear este debate. A mí no es un debate que me gusta, ¿no? A mí me gusta estar hablando de otras cosas, de competitividad, de destino, de cómo mejorar, de cómo tenemos que trabajar mejor. Pero si se plantea un debate de este calado y sale y además se aprueba, pues se ha aprobado, ¿no? Haga falta que se termine de implantar, pero se ha aprobado. Que no sea después de dos años de pandemia, con la que, cuando empezamos a ver, parece que estamos viendo otra vez el horizonte. Yo creo que además es sumamente inoportuno estar hablando de esto, ¿no? A mí me gustaría, pues eso, yo creo que como todo el sector que estuviéramos hablando de otras cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que es inoportuno y que no compete a nivel ideológico, económico y desde luego no es una tasa, es un impuesto, como bien decirlo. Queda clara esa posición, desde luego entendemos que es así, pero bueno, también queremos conocer qué opinas de que le haces sobre esto. Bueno, si es que lo han dicho todos. No, nos queda algún apunte más y es que muchas veces, aunque ahora ya no llegaran a ponerla en valor y en vigor, el daño está hecho. Se ha hecho eco la prensa, se ha hecho eco los países de origen y el público ya tiene la duda de si cuando vaya a venir lo tendrá que pagar o no lo tendrá que pagar. Entonces, nosotros vivimos de ilusión, vivimos de percepción, vivimos de proyección y planeamiento. Hay gente que está planeando ahora sus vacaciones de verano, incluso las estancias próximas del invierno. ¿Cómo puedes planear si voy a ir a la Costa Blanca, a cualquier municipio, en octubre del 2023, sin saber si en mi presupuesto además tengo que destinar un dinero extra? Máxime, cuando hay comunidades autónomas cercanas que no van a tener ese impuesto, llamémosle por lo que es, nos están haciendo un hándicap competitivo con respecto a nuestro entorno, eso por un lado. Y por otro lado, el sector turístico aporta una cantidad ingente de dinero en impuestos y además ahorra una cantidad ingente de dinero en subsidios porque en invierno hemos conseguido desestacionalizar. ¿Qué más quiere la administración? ¿Qué más pretende? ¿Hasta dónde quiere extrujar la vaca? La vaca no da más leche. Hay que tener en cuenta que hay miles de empresas en la Comunidad Valenciana que han tenido que sobreendeudarse para no cerrar, mantener el empleo y mantener las empresas. Porque el problema de cuando hablamos con algunos estamentos políticos, no todos afortunadamente, es que creen que si un hotel cierra o una empresa de alquiler de apartamentos cierra, luego cuando haya otra vez economía normal, haces así y se abre. No. Tenemos un tejido productivo, turístico y unos profesionales en la Comunidad Valenciana, que no se entrena, no se aprende y no se engrasa en uno, dos, tres o cuatro años. Somos familias de segunda y tercera generación en el hecho turístico en la Comunidad Valenciana. Somos la envidia del mundo. Y parar esa máquina es como un alto horno. Tú apagas un alto horno y mañana no le das al botón y lo enciendes. Eso lleva un proceso, lleva un tiempo. Y cuando los turistas quieran de verdad venir en tropel y no haya capacidad de atenderlos, van a pasar dos cosas. Uno, el que no encuentre sitio probará otros destinos y a lo mejor luego no vuelve. Y el que encuentre y el sector esté muy saturado, no recibe la calidad de servicio a la que le tenemos acostumbrado y a lo mejor lo perdemos también. Es que nadie es capaz de plantearse este tipo de cosas. Sí, porque además nacional e internacionalmente se está valorando negativamente esta iniciativa. Quiere decir, no somos nosotros los que estamos diciendo que no, ¿no? Bueno, este futuro empezó, perdón, empezó en, empezamos el lunes en la recepción del principal operador, operador y línea aérea que tenemos aquí, que es Jet2, y fue un tema de los que se habló aquí por parte del propio operador. Además, no reproduciré las palabras que dijo el señor hippie, eso se lo dejo a Fede si quiere, el dueño de la compañía, pero vamos, creo que fue medianamente claro con este tipo de decisión. Y como bien apuntaba Miguel Ángel, ¿con dónde pones la agenda a la hora de hablar de temas relacionados con turismo? La agenda mediática. Entonces, si hablamos de estas cosas, no estamos hablando de otras. Y esto es importante que se entienda. Sí, sobre todo porque yo recuerdo hace unos años el ministro de Consumo que hablaba precisamente del tema del turismo, ¿no? Hablaba de una manera tan respectiva, ¿no? Como que era algo, como mucho que abusábamos de la gente que venía, etcétera, etcétera. Pues hay una parte ideológica de unos ciertos partidos que yo no sé qué tipo de datos les interesa no manejar por un tema electoralista o simplemente pura ignorancia, ¿no? Pero da la sensación de que, bueno, de que en su argumento está vamos a por este sector que aquí sacamos votos, ¿no? Y, bueno, se arman de cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de falacia, se inventan lo que sea y, bueno, siempre hay gente que compra ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, al final yo creo que la sociedad en general y todo nuestro tejido, sobre todo en la parte laboral, ¿no? Los cocineros, los recepcionistas, los informáticos, todos los que trabajan en los campings, apartamentos, hoteles, etcétera, sabemos a qué el insulto no se nos ha olvidado, ¿no? Y, bueno, precisamente, igual es el ministro que menos valor también ha añadido a puerta y, bueno, es un récord también eso, ¿eh? En este caso. De todos modos, precisamente por lo que estás diciendo ahora, Fede, vamos a saber qué opinan los ciudadanos y las ciudadanas porque hemos querido conocer su opinión sobre este tema. Que ya hay suficientes impuestos y tasas en muchas cosas que, bueno, una más, les deseo suerte. Nos están pegando patadas por todos lados, ¿qué más decirte? A veces tienen sentido común y otras muchas veces no, no tienen en cuenta lo que es la opinión real de todos los ciudadanos. Es fuerte, es más o menos lo que estábamos diciendo. Seguramente que si hubiéramos pulsado la opinión de muchas más personas nos hubieran dicho prácticamente lo mismo. Yo, la verdad es que ya antes lo comentábamos, entre los distintos, podríamos decir, dirigentes políticos hay diversidad también de opiniones y, de hecho, la tasa se aprobaba con la oposición del secretario general de Turismo, que es Francesco Lomer. Dicen que cada ayuntamiento podrá aplicarlo o no según decidan en cada momento. ¿Cómo va a afectar, aunque ya lo estáis comentando, cómo va a afectar realmente esto al futuro turístico de la provincia y si va a afectar también a otros sectores que son complementarios como en el ámbito de la restauración? Es muy sencillo. Las familias no tienen un presupuesto ilimitado. Durante todo el año ahorran. Y hay quien ahorra mil euros, hay quien ahorra dos mil, hay quien ahorra tres mil y hay quien ahorra cinco mil. Y tú tienes una bolsa de dinero y te la vas a gastar en vacaciones. Cuanto más te gastes en esto, menos te queda para gastar en esto. Si la administración te quita el tapón, tú solo te podrás gastar el resto de la botella en el tejido económico. Entonces, la administración debería ser más proactiva y pensar que si el turista se gasta el tapón en los administrados, los administrados y impuestos terminarán dándose a la administración. Si no, habrá menos empleo, habrá menos IVA, habrá menos movimiento económico y al final los administrados necesitarán una ayuda o una paguita de la administración para poder terminar de cubrir sus necesidades. Y nosotros como empresarios y como ciudadanos lo que queremos es poder trabajar libremente y en paz, ganarnos nuestro sueldo y luego pagar los impuestos que toquen para mantener la administración en el estado del bienestar. Pero lo que necesitamos es que nos secuestren una parte del importe para luego decirnos que si no te llega te ayudo. ¿Qué es lo que en realidad creo que va a pasar? Y si estoy equivocado, me lo haréis, pero yo creo que es lo que hay. Los presupuestos son finitos y si tú le quitas una parte no llegará a los administrados que están trabajando. Y eso hará caer empleo, hará caer ingresos y conllevará algún tipo de penalización. Y por otro lado, Fede, si quieres, habla tú de la competitividad, de que por un euro eligen un hotel u otro, un destino u otro, porque nos pasa a campos, hoteles y apartamentos y así no. Porque somos muy competitivos, hay otros destinos en el mundo también que hacen las cosas muy bien. A veces hablamos de Egipto, de Turquía, de Túnez y a veces escucho hasta un cierto tono despectivo. Y en absoluto, ahí hay un producto de primer nivel y es que yo he hecho un viaje de progresión con la directiva de Osbeck a verlo y es espectacular lo que tienen allí. Y nos están comiendo el terreno, esa es la realidad. Y si ya desde un punto de vista urbano, como puede ser la ciudad de Alicante, Valencia, etc., que compiten con otras ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona quizás es otra liga ya, pero Zaragoza, Coruña, etc., claro, le quitas una ventaja competitiva tremenda. Perdemos capacidad de llegar a donde ellos llegan porque no tienen esa traba. En fin, es que... Además es que se crea como una, podríamos decir, como una desigualdad. Voy a hacer referencia a un tema que estaba acá desde hace unas semanas, bueno, sigue estando, naturalmente, el tema del trasvase y es como, le quito de aquí para poner aquí, ¿no? O sea, no somos todos iguales en España, por lo visto. Me da la impresión y sobre todo con esta tasa también puede ser que no todos los municipios sean iguales porque también se da un poquito de libertad a los ayuntamientos. Habrá ayuntamientos que sí y otros que no. Entonces esto... A mí lo que me preocupa, como decía, las cuestiones económicas, mis compañeros de Tertulia están muchísimo más autorizados que yo para hablar, pero a mí lo que me preocupa es que eso no suponga una mejora real para el destino. Es decir, esto es una tasa que se plantea, además es un debate recurrente, esto lleva dando vueltas que yo recuerdo por lo menos desde el año 2015, la primera vez que escuchamos sobrevolar el fantasma de la tasa. O sea, que ya lleva... ha sido una labor de pico y pala de muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que si esto se plantea de otra forma, no digo... como digo, a mí no me gusta, ¿vale? A mí personalmente no me gusta. Pero por lo menos tiene una base, es decir, se plantea de abajo arriba y se explica de qué forma revierte. Es que cada vez que se le ha pedido un esfuerzo al sector en alguna materia, el sector es el primero en arremangar y colaborar. Pero claro, cuando te viene una nube y no sabes ni los motivos ni las causas, salvo las que ya hemos explicado, entonces tienes dos problemas. La aplicación de la tasa y la pérdida de competitividad y luego explicar que esto... Y si no, miremos otros destinos donde se han aplicado, destinos cercanos. No quiero citar a ninguno, ¿vale? Pero miremoslo. Normalmente son destinos urbanos y luego tienen que ver mucho con el pico de la estacionalidad. De hecho, la tasa se regula en función también del periodo del año, en muchas ocasiones. Bueno, pero es que de qué manera explicamos efectivamente que en una comunidad como la nuestra, a nivel autonómico, pues es una tasa autonómica, que luego dejan la aplicación a nivel local, bueno, pues si hay municipios que por razones obvias se suman automáticamente a la propuesta, pero conocemos muchos de un signo y de otro que no la van a aplicar, pero es una cuestión básica de sentido común. Sí, has dicho algo importante, José. Yo creo que además, creo que sería interesante para las personas que nos están viendo ahora mismo que sepamos las razones por las que, en este caso, bueno, pues el Consejo decide que hay que poner la tasa. Porque digo yo que, a ver, sabemos las razones que ellos han dado, pero pues hay personas que todavía nos están viendo y dicen, oye, pues eso no debe ser tan malo, ¿no? Cuando lo han propuesto. ¿Qué es lo que proponen realmente y cuáles son las razones? Como estabas apuntando. O sea, ¿en qué nos beneficia esa tasa? Yo, mi opinión es que es la razón totalmente política. Es un tema de los socios del gobierno. Ahí están siempre con su negociación, ¿no? Su teoría floja y tal y igual. En un momento dado, pues, Compromiso y Podemos han dicho por aquí pasar. Y el presidente ha dicho, pues, por aquí pasó, claro. Porque mi silla vale mucho. Y esta no me la voy a jugar por el sector turístico, ¿no? Si total solo son 300.000 familias y 4.000 millones al año. Mi silla vale más. Esta es la única razón que hay. Es un tema absolutamente político. Por eso es aún más miserable. Es que estamos hablando de 40, 40, 42 millones de euros en los mejores de los casos. Si no hicimos mal el cálculo. Sí, por ahí andaba. Por ahí andaría. O sea, que es un... De 4.200 que ya estamos... 4.000 que estamos pagando, aportando entre todos. No llega al 1%. O sea, es que es escandaloso. José quería apuntar algo. Sí, pero bueno, por no dar ninguna opinión ni dar un dato objetivo. Yo decía que esto está sobrevolando desde el año 2015. Qué casualidad que el debate siempre salga a colación en el mes de noviembre a diciembre previo a la aprobación de los presupuestos del Consejo. Es una casualidad. Cuando se están negociando los presupuestos, entonces sobrevuela y se pone vigente este debate. Entonces, es algo evidente. Yo creo que es una cuestión de, como bien decíamos, una cuestión más bien política e intrínseca. Entonces, más que algo que sea útil, que aporte o que se trabaje desde el conocimiento del sector. Hay un sector que además yo creo que... Hay un punto más que me gustaría, desde el sector que yo represento, que por desgracia es el que genera algo más de economía no controlada, es que además nos penaliza por dos vías, por tres vías. Una, a las empresas que estamos dadas de alta, da igual que sean apartamentos, campings o hoteles, porque el que no está regulado no va a pagar la tasa. Ahora, castiga al cliente que viene por los cauces correctos de vacaciones, porque si viene por tu operador o viene a un camping o viene a un apartamento arreglado, va a pagar la tasa y si no, no. Y además, es que nos crea una doble bajada de la competitividad. No nos olvidemos que nos hacen recaudar y pagar la tasa. O sea, tú tienes que desviar el tiempo de trabajo de tu personal para cobrar una cosa y pagarla la administración y a ti no te produce nada. Entonces, la productividad nos va a bajar y además nos aumentan los costes. O sea, es que están haciendo exactamente lo opuesto de lo que tendríamos que hacer saliendo de una pandemia. Quitar cargas administrativas, bajar impuestos, facilitar que haya empleo y ayudar con promoción a que tengamos más clientes para podernos recuperar y pagar los ICO y las hipotecas que cualquier empresa familiar ha tenido que coger para no desaparecer durante la pandemia. Es que no hay quien lo entienda. Ante esta cuestión, y hablábamos también de los presupuestos generales del Estado hace unos programas, hablábamos hace unos meses de esa cuestión. Yo creo que, sinceramente, debería ser una cuestión que nos impregnara a todos los alicantinos. Porque esto, vamos, yo no me dedico al sector del turismo, pero como alicantina me molesta enormemente esta cuestión. Además, te van a grabar a ti también. Esto no es el extranjero que viene de fuera a usar nuestras playas y nuestros recursos. No, no. O sea, nosotros también. Tú lo vas a pagar. O sea, no solo tendrás el IRPF más alto de España, que ya lo tenemos, sino que también cuando vayan los de Alcoy, que vienen a Benidorm, los de, yo tengo muchos chicos de Benidorm que van a los campings de Sergio, que nosotros lo vamos a pagar también. O sea, que también nos graban los valencianos. Es que hay muchos clientes de proximidad, de la propia provincia, que hace uso de los hoteles, cambios, apartamentos, del propio destino. Las estadísticas de ese hablamento no hay 30, ¿no? Sí, claro. El cliente internacional, en el sector nuestro, en campings, el 50% es cliente de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia o La Mancha. Es que estés hablando de cliente de la Comunidad de Madrid. Es que son familias de la propia Comunidad Valenciana. Pues esto, en terminología psicológica se dice, que se paga un tiro en el pie, no es por nada. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino para un sabio consejo y volvemos enseguida porque hay más temas que tratar naturalmente. Y además queremos hablar, como decía José, de impositivo, de crecer a pesar de los inconvenientes. Estamos hablando con personas que tienen mucho que ofrecer y desde luego que ofrecen constantemente de día a día porque nuestra economía sigue adelante. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Bien, estamos de vuelta y además con muchísimas ganas de seguir hablando de otros temas que también tienen que ver naturalmente con el turismo. Decimos que es uno de los sectores motor de nuestra provincia y no es ninguna casualidad. De hecho, y lo que queremos hacer ahora es hacer una valoración del cierre del año a nivel turístico en la provincia. Queremos saber si se podría haber mejorado ese resultado y cómo. Porque nosotros a pesar de que seguimos trabajando y seguimos insistiendo. Fede, ¿cómo ves los resultados de este último año y si podrían haber sido mejores? A ver, siempre pueden ser mejores, pero hay que reconocer que los primeros cuatro meses del año estábamos aún muy afectados con la variante Omicron, que apareció un poco al final del 2021 y no llegamos a despegar bien hasta la entrada de la primavera. De hecho, yo tengo un hotel en particular que hasta prácticamente San Juan no empezó a funcionar como era normal. Luego, es verdad que el grano ha sido muy bueno, las cosas como son. El final de año que todos estábamos un poco asustados ha ido mejor de lo que esperábamos. En términos de venta, creo que los datos son buenos. Lo que pasa es que la rentabilidad se ha visto muy mermada. Toda esta situación que comentábamos de la geopolítica internacional y esa situación tan lamentable de la invasión de Rusia, de Ucrania y el impacto que tiene en el mundo económico, en la inflación, los costes de la energía, gas, etc., ha hecho que suframos todos. Y hemos sido mucho menos rentables. A las familias también les ha costado más salir de viaje, etc. Entonces, yo me doy por satisfecho. Ha sido un buen año, pero es verdad que hemos tenido muchas dificultades y podría haber sido mejor si no hubiéramos tenido esta situación. Pero bueno, cuando uno ve la dimensión humana del conflicto, la economía ya tiene otra importancia. Pero bueno, es uno de los puntos más candentes del 2023. A ver cómo somos capaces. Parece que las ventas también acompañan este año, ya veremos. Sí, pero la rentabilidad y los costes están un poco en entredicho. Hay que trabajarlo muy bien. De hecho, el presidente de la Generalitat, Chimo Cruz, decía que habíamos recibido 30 millones de visitantes, de turistas en nuestra tierra. Nosotros queremos comprobar de primera mano esas palabras. Venimos a Fitur con fuerza, con esperanza y con ilusión para conseguir un gran objetivo y es que el año 23 sea un año histórico. Que superemos las cifras del 19, que lleguemos a los 30 millones de turistas, que consigamos superar esos 10.000 millones de euros que representan para nuestra balanza comercial los ingresos por turismo internacional. ¿Tenemos esas mismas perspectivas para 2023? ¿Vosotros creéis? Sergio. Tenemos la esperanza de que sea un buen año. Como decía Fede, este año pasado fue un gran año de producción y ocupación. Tanta habilidad, que se ve a dónde venimos. Parece que sin la memoria no aparca más de un año. Lo dijo Colomer, que había, además, cuando me nombré a presidente de los campos de la provincia de Alicante, en una entrevista decía prácticamente lo mismo que le oí comentar en otro medio de comunicación, que no hay que olvidar que la rentabilidad es otra historia. Fue un gran año a nivel de ocupación y producción. 23, hay que ser cautos. Queda mucho todavía de aquí a verano y en el verano, en esos cuatro meses de la época estival es donde está el 80% de la producción, de lo que nos hace continuar. Seremos un referente en cuanto a romper la estacionalidad, pero no es comparable a los meses de invierno y los precios medios con lo que supone para nosotros tener un buen verano. En nuestro caso, como sector del camping, yo prefiero ser cauto, porque ves a todos los empresarios motivados, que el verano puede ser muy bueno, pero habrá que ver cómo está la situación con esas familias españolas y europeas, cómo llegan a... La referencia de cómo va el ritmo de reservas que tengamos a día de hoy no es un síntoma tampoco para ser excesivamente optimista hasta que no estemos en pasada Semana Santa, en abril, mayo, ya veremos si realmente el verano cumple con las expectativas. Además, la gente el año pasado tenía ahorros, que no había podido gastar. Esos ahorros siguen ahí, han desaparecido. Es delicado. Es que, por supuesto, no se pueden echar las campanas. Si yo tengo una familia que dispone de 3.000 euros para estar 8 días alojado en un camping de la provincia de Alicante, esos 3.000 euros no sé cuántos serán en el mes de mayo. Y la reserva está hecha, pero cancelar una reserva o cambiar de destino lo haces en 5 minutos. Yo quería hacer una mencionada a la alta volatilidad de las reservas que tenemos en este momento. Si algo cambió la pandemia es la forma de reservar y las condiciones de reserva. En eso, Fede y yo, mientras veníamos en el coche, lo íbamos comentando, en parte es culpa del sector. Hemos dulcificado y facilitado demasiado la forma de reservar y la forma de cancelar. Y eso es la misma espada de Damocles, en la que tú tienes ahora una reserva para agosto, hecha hoy, pero puede cancelar hasta 7 días antes sin gastos. En realidad no tienes nada. Entonces, no podemos vivir de promesas, no podemos vivir de esperanzas, tenemos que vivir de realidades. Y las realidades nos vienen dadas a corto plazo en el escenario económico y turístico actual. Con una inflación que afortunadamente va disminuyendo, pero está muy alta, con una energía disparada, con unos impuestos que suben y que todo lo que te estás ahorrando ahora de IPC lo está subiendo el Euribor, con un montón de familias endeudadas, con la hipoteca de su casa y unos sueldos que no suben a la par. Lo que tenemos es una bolsa de dinero que en el día que vayan a viajar, como bien decía ahora mismo, habrá que ver cómo de grande es esa bolsa y si en vez de 10 días como tenían reservados te dicen que al final solo pueden venir 8 o que no se atreven a venir y prefieren guardar el dinero porque no saben qué va a pasar con su empleo, porque no saben qué va a pasar con su hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, el sector turístico estamos esperanzados. Nosotros intentamos hacer nuestros deberes de la mejor manera posible. Gasto en promoción, calidad, formación, en adecuar los establecimientos para ofrecer lo que el cliente quiere venir, lo que quiere cuando venga. No hay que olvidar que resultamos elegidos porque ofrecemos al cliente lo que él quiere hacer en sus vacaciones, si no elegirían otro destino. Y ese es nuestro trabajo. Pero a partir de ahí que decidan venir no solo depende de nuestro trabajo, sino de que ellos tengan capacidad económica y eso es algo que se escapa a cualquiera de los empresarios de la provincia de Alcalá. Hay otro tema sobre la mesa y es cómo está afectando el programa del insercio al sector en la provincia porque es verdad que la situación al respecto en estos momentos es bastante diferente, sobre todo por aquello de los bonos que no sabemos si es una ayuda prometida por el Consejo y que va a paliar los daños que se produce esta situación. ¿Cómo lo veis vosotros? Para suerte o desgracia, solo los hoteles pueden optar al insercio. Nosotros nos tenemos que buscar la vida como buenamente podemos. Bueno, a ver, esto, de la misma manera que te puedes tocar de un burro la tasa y cualquiera que la defienda, en esto tengo que decir que el Consejo sí ha estado a la altura. Ahí se aprobó una partida presupuestaria para rescatar a los hoteles que trabajan con ese programa. La Diputación, a su vez, que también estuvo a la altura, se dio cuenta del problema que había y de que si no se hacía algo se iban a cerrar. Probablemente, no sé si llegarían a 100 hoteles en el caso de la provincia de Alicante, pero cerca. Y muchos empleados iban a acabar en el paro o en ERTE o situaciones similares. Los proveedores iban a dejar de facturar. O sea, parar esa maquinaria. La verdad es que en ese sentido sí que hemos tenido dos administraciones que han sido sensibles y han aportado la medida que han podido. Eso ha ayudado mucho. Las realidades que teníamos en nuestra asociación teníamos varios hoteleros que se estaban planeando cerrar porque dependían en el invierno del inserso. Y con estas ayudas se han mantenido las puertas abiertas. La realidad es que todo el mundo está trabajando, los proveedores están facturando, las que están suministrando, están suministrando. En fin, esa máquina se ha mantenido en funcionamiento gracias a las ayudas del Consejo y a la Diputación. ¿Qué va a pasar con el inserso? Es un poco incógnita. Yo creo que lo sabremos en breve porque una de dos o hacen una renovación que podrían hacer renovar un año más o sacar un nuevo pliego de condiciones. Estamos un poco a la espera de haber que decidir hacer el Ministerio. Pero en cualquier caso el programa está tocado de muerte. La realidad es que estas ayudas que con mucha generosidad se han puesto encima de la mesa tienen fecha de caducidad. Esto no puede estirarse en el tiempo. Y al final el programa si el gobierno de verdad quiere mantenerlo y quiere que siga adelante tiene que reformarlo. Y en ese sentido desde nuestra asociación yo creo que más no podemos hacer para intentar que esto sea así. Así que bueno, no sé, siempre la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo que parece ser que se ha vivido en Fitur. Sé que habéis estado los cuatro allí y que hacéis una valoración entiendo que a lo mejor positiva. No lo sé. Pero sí que me gustaría saberlo. Pero es cierto que tenemos muy poquito tiempo. Y sí que me gustaría también plantear una cuestión algo que se ha presentado en Fitur el metaverso. Tanto la Diputación como en este caso Benidorm han fortalecido el metaverso como novedad tecnológica para buscar a turistas más jóvenes. Veamos la presentación del proyecto de la Diputación con el presidente. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón presidió en Madrid el acto de presentación de Costa Blanca Aumentada Dos realidades, un destino. El nuevo proyecto del organismo autónomo de la institución provincial con el que da un paso más a nivel promocional y comunicativo y traslada su acción de difusión desde una web estática en 2D a un entorno dinámico en 3D completamente interactivo. Ahora resulta que tenemos una nueva herramienta para competir para captar a nuestro turista para ofrecernos de nuevo una de nuestras mejores inversiones porque ya a partir de ahora nos van a elegir ya no solo por un folleto por una campaña en la tele por una cuña de radio o también por la experiencia de unos amigos que nos han contado lo bien que se ha pasado y que lo han pasado en la Costa Blanca. Mazón se ha mostrado convencido de que los turistas están preparados para dar el salto a una experiencia inmersiva en el destino Costa Blanca. Dio a conocer el nuevo y pionero proyecto en el que llevan meses trabajando el Patronato Provincial de Turismo y que combina innovación tecnología y turismo cuya finalidad es la de propiciar un modelo de destino inteligente. ¿Qué pensáis del metaverso y el turismo? ¿Las nuevas tecnologías van a poder apoyar al sector? ¿Esto es una nube? Yo, bueno... Estamos ahí, estamos ahí. Sí, claro, claro. A ver, yo creo que buscábamos también un poco generar ese debate precisamente y también con todo... con todas las alianzas, con todo lo que es el sector de la provincia intentar entre todos buscar esa utilidad porque al final la tecnología es un medio no es un fiel y a veces sí que es verdad que nos onnubila un poco el efecto wow este tecnológico de tengo que estar a la última nuestra obligación es esa nosotros tenemos que estar defendiendo la promoción digamos tradicional los programas que funcionan lo que sabemos que nos da de comer todos los días pero tenemos que dar un pasito más venidor ha sido como siempre pionero en la aplicación de esta visión como destino turístico inteligente y además por el capital humano inteligente que hay ahí entonces... Mucha inteligencia emocional sí sí y además saber leer que el cambio es la única constante que esto es lo importante entonces yo me llevo dos conclusiones después de haber estado trabajando lo hemos trabajado con un terciario avanzado lo hemos trabajado con la consultoría tecnológica yo creo que estamos desarrollando para mí una estrategia no es el efecto ese impulsivo de adoptar tecnologías a golpe de de conformidad saliendo yo creo que a golpe de moda efectivamente pues yo creo que tenemos que ir a esa estrategia yo me llevo dos conclusiones una que el metaverso es una realidad ya está ya está aquí está pasando tendemos a una web que se asemeja poquito a poquito a un videojuego a interacción y si no veamos al turista que viene cómo se comporta y por no extenderme más la segunda cuestión es que todavía hay un grado de inmadurez todavía no hay un metaverso.com donde estemos todos pero las soluciones se están adoptando no solamente antes del viaje sino durante y después del viaje también es una labor de los destinos nosotros somos un destino de alta repetición y de mucha fidelización entonces nos puede permitir igual que la red social te evoca un recuerdo pasado nos puede permitir un grado de fidelización y de interacción que seguramente todavía no tenemos ni la capacidad de imaginar pero esto está así o sea está aquí y está pasando entonces nuestra obligación es eso ponernos las pilas y nos hemos venido con muchos deberes de futuro muchos 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 estoy convencida de que con muchas ganas también de terminar esos deberes esto es como te decía es una constante entonces aquí lo único que no puedes hacer es estarte quieto está clarísimo Fede ¿tú qué opinas? a ver me parece hablamos del meta a veces y nos vamos un poco a las gafas ese concepto de inversivo pero lo que es la web 3.0 en toda su su gama de posibilidades ofrece una serie de oportunidades sobre todo en materia de promoción brutales pero hay mucho más allá que las gafas nosotros ahora yo estoy viendo para mis hoteles el realizar gemelos digitales en la web de manera que puedas seleccionar recorrer el hotel para empezar en un espacio 2D pero en el cual puedes recorrer el hotel sub recovecos puedes ver las habitaciones la tipología entender por qué una habitación vale más que otra porque le da el sol por la mañana porque tienes más altura y ves el mar en fin te ofrece una serie de posibilidades que me parecen brutales y la verdad que nos gustaría ponerlo en marcha porque además ofrece una oportunidad de upsellings y de revenue muy muy interesante porque ya podrías llegar a reservar habitación por habitación un poco como hacemos con los bueno con los planos de los aviones o con los vagones de red que puedes seleccionar tu asiento pues ya sería la habitación de hotel y esa habitación de hotel tendría un precio determinado sería diferente a la calle abajo a la calle arriba en función de sus características es una herramienta más de las que van a las que llegan con este nuevo con este nuevo con esta nueva vuelta a todo lo que es pasar de la web 2.0 a la 3.0 y al metaverso en ese sentido felicitar a la diputación por estar también atentos a estas cosas y ser también innovadores bueno la verdad es que nos quedan 5 minutos de esos escasos que se van volando y antes de marcharnos a mí sí me gustaría que hiciéramos valoración yo me gusta tal y como está hablando Fede porque dejamos la cosa ahí arriba como hemos comenzado al principio que era un poco en fin estábamos disgustados por una razón nada más que obvia pero antes de terminar sí que me gustaría que me contarais un poco que por lo menos iniciamos balance de qué ha significado o qué pensáis sobre todo lo que hemos hablado aquí José Mancebo director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca bueno yo primero agradeceros el espacio para mí es un honor estar con con estos tres compañeros del sector alojativo y además grandes personas y profesionales eso es lo primero generar este espacio es importante que se hable mucho de turismo y que hablemos de turismo en ese sentido positivo porque es que somos eso y no somos eso yo sé que estamos hablando en un foro digamos de liderazgo económico pero es que desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de lo que somos identitario no se puede entender lo que somos ni el comercio ni el transporte sin el sector turístico entonces yo creo que tenemos que seguir transmitiendo el enamoramiento al sector y a todos los que nos escuchan que dicen bueno estos vienen de la administración del sector hotelero de tal claro no es no es intereses intrínsecos del sector es que es un sector de sectores entonces si al turismo le va bien y ejerce esa palanca que ha ejercido y no me extiendo más porque me estoy pasando ya me voy a llegar me voy a comer yo solo los cinco minutos pero y aquí va a haber lío luego sí sí al final al final acabamos mal entonces arrastra a todo lo demás y yo creo que esto es importantísimo que lo entienda toda la ciudadanía muchísimas gracias José seguro que con esta apreciación lo entenderán muchísimo mejor Sergio Gómez CEO de Alania Resoli presidente de la asociación de la provincia de Alicante tu valoración pues ilusión ilusionante al continuar con esta actividad que es nuestra vida y sobre todo la provincia de Alicante la Costa Blanca que yo cada vez que escucho de Alicante o Costa Blanca donde estemos en cualquier parte del país o del mundo es el orgullo de pertenencia a este destino al sol a todo lo que ofrecemos a esa propuesta de valor que muy pocos tienen ahora todo el mundo se pone las pilas y eso es evidente y es lo que debe de ser que es la competitividad pero vamos yo como presidente de la asociación de la ciudad 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 de Alicante para mí es un orgullo el poder estar aquí con vosotros y sobre todo porque al final el sentimiento es el mismo da igual la actividad turística que se gestiona pero vamos todos con el mismo convencimiento y propósito de seguir haciendo el destino cada día más potente y más visible y seguir haciendo las cosas bien que es lo que he pasado ya muchos años y creo que ese es el camino de estas empresas familiares que son todas el 100% de los hoteleros aparte de los turísticos o campings restauradores hosteleros son todo empresas familiares y creo que tenemos que seguir con esa ilusión y esas ganas sea la situación geopolítica económica o la que nos encontremos porque esto ya no va cada década o cada diez años sino que aquí ya pues cada dos años tenemos una alteración del sistema pero entiendo que con esa convicción es como hace que como seguiremos siendo relevantes sin duda Sergio porque somos alicantinos eso sirve en ADN entonces eso tú lo has dicho Miguel Ángel Sotillo es presidente de la Federación Española de Apartamentos Turísticos Fevitur gerente de Fincas Arena ¿cuál es tu valoración? pues la verdad es que una esta tertulia la tertulia espectacular me lo he pasado fenomenal y bueno entre conocidos y amigos y profesionales que nos gusta hacer lo mismo la verdad es que es muy fácil llegar a poner en valor muchas cosas pero lo que más me ha gustado de este año es detectar que el público nos sigue deseando somos un punto de referencia y después de dos años han pensado en volver eso es que hicimos las cosas bien les mantuvimos en el recuerdo nuestro destino y durante la pandemia aunque ha sido por Zoom múltiples horas mañanas tardes noches sábados domingos de eso José sabe José Mancebo sabe bueno todos porque nos hemos visto todos en las mismas reuniones todo lo que hemos pensado todo lo que hemos ideado todo lo que hemos creído que pudiera funcionar hemos conseguido mantenerlo vivo lo hemos puesto en marcha y el resultado ha sido que hemos conseguido llegar casi a las cifras del 2019 con cuatro meses menos de producción durante el 2022 con lo cual yo creo que tenemos que felicitarnos todos y cuando digo todos no nosotros sino todos como sociedad en general porque todo el que ha venido al final ese dinero se ha regado en todo el tejido económico de la comunidad valenciana de la costa blanca de la provincia de Alicante yo es perdón yo voy a interrumpir son 10 segundos 10 segundos pero ya me han nombrado pero yo creo que al final la crisis nos sirve para aprender a gestionar crisis que van a venir yo la lectura más positiva que hago es la de las alianzas lo que hemos vivido juntos yo creo que como sector nos ha unido a la parte pública a la parte privada más que ninguna otra ocasión muy buenas valoraciones también bien adjudicados los segundos muchas gracias José Federico Fuster presidente de HOSBEC CEO en HOSIN yo no sé si lo digo bien o no pero bueno lo vamos a dejar ahí es presidente de HOSBEC por supuesto comparto todas sus palabras a mí me gustaría decir a la gente en primer lugar si no lo conoce o no es consciente primero que estén todos los alicantinos muy orgullosos de la planta hotelera de campings en fin de alojamiento apartamentos etcétera que hay en la provincia de Alicante que es puntera en el mundo no solamente en España en Europa y en el mundo tenemos algunos hoteles bestiales y campings bestiales en ese sentido tenemos que estar muy orgullosos muy orgullosos de nuestra gente tenemos un know-how unas plantillas que a más de uno le encantaría tenerlas y las tenemos nosotros aquí podemos disfrutar de ellas y que la verdad es que forman parte del éxito que tenemos así que todo el mundo se sienta muy orgulloso de nuestro sector y ya por acabar por lanzar un reto necesitamos nuevos productos la gente nos elige viene todos los años algunos vienen varias veces al año y quieren ver cosas nuevas tenemos que hacer mucho más en náutica tenemos que hacer mucho más en salud tenemos que hacer mucho más en gastronomía en experiencias culturales hace falta mucho mucho más producto la iniciativa privada está dispuesta a tirar ese carro para adelante pero que nos faciliten un poquito las cosas y que las relaciones también acompañen porque creatividad les sobra a los alicantinos y a las alicantinas ganas de seguir luchando también lo hemos demostrado y desde luego ganas de seguir planteando nuestro turismo como puntero y referente como lo han comentado nuestros conterturios en esta jornada de hoy el liderazgo económico es algo que es evidente nosotros seguimos con muchísimas ganas este tiempo de economía y seguimos también con el deseo de que paséis una maravillosa semana nos vemos la próxima aquí en 12TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!